La verdad es una emoción muy grande la que siento en este momento y que quiero trasladarle a ustedes que creen, estoy seguro que es el mismo sentido de toda mi familia que se encuentra aquí presente, mis hijos, mi esposa, mis nietos, reciban en nombre de ellos también un saludo cordial. Licenciado Sebastián Palacios, Ministro del Deporte de nuestro país, Abogado José Arevalo, Presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, Señores miembros del Directorio de la Federación, compañeros presidentes federativos, dirigentes, autoridades, distinguida concurrencia. Quiero empezar diciendo gracias, mil gracias al directivo del federador y en especial a ti Pepe por este noble gesto que hoy realizan no solo conmigo, sino con mi familia y con todo mi equipo de trabajo de aquel entonces. Yo lo resumo así porque solos no llegamos a ninguna parte. Sin el apoyo de ellos jamás se hubiera hecho posible esta obra y otras cosas que pudimos hacer en nuestra administración. Un gran grupo de compañeros dirigentes, un gran grupo de colaboradores y trabajadores y algunos grandes amigos que nos entregaron sus manos generosas para ayudarnos a caminar y hacer realidad nuestras ideas. sabíamos en lo que estábamos, con la inspiración de ese pensamiento noble de Gabriel Anistral, educar al niño para más tarde no tener que castigar al hombre. Esa ha sido siempre nuestra misión y creo que a esta altura de la vida no la vamos a cambiar. Quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a usted, señor ministro y amigo, para expresarle por vuestro intermedio al señor presidente constitucional de la República que ese decreto ejecutivo que firmó el 18 de marzo de 2022, específicamente al 375, en que declara oficialmente al deporte como política de Estado. Nuestra gratitud por esa decisión, pero ahora toca ponerlo en marcha en favor de nuestro deporte y en especial de la clase más desprotegida y débil de la sociedad, nuestros niños y jóvenes. Para que a través de esta noble actividad puedan orientar de una mejor manera su futuro y no desviarse del camino, lo cual nos está creando serios problemas sociales. Aquí debemos recordar aquel eslogan famoso que utilizan los europeos. Más gente haciendo deporte, menos gente en los hospitales. Y yo agregaría, menos gente en actividades no adecuadas para un ser humano real. En fin, tantas cosas que hay que hacer, pero que con buena voluntad sí se puede avanzar. Recuerdo con alegría un episodio cuando queríamos culminar esta obra y nos faltaba dinero para ello. Un día llegó a mi oficina ese gran amigo, a quien siempre lo he llamado, mi hermano y compañero, Roberto Gilbert, y me consultó qué era lo más urgente que se necesitaba. Y le dije, las máquinas para la climatización del escenario. Ese momento me requirió una carta dirigida al alcalde de esa época, el abogado Jaime Nebot, solicitando el apoyo necesario y él mismo como concejal hacer las gestiones respectivas en forma personal para lograr ese objetivo. Distinguida concurrencia, 48 horas después, ya teníamos el cheque que nos enviaba el alcalde por gestiones de Roberto para pagar la climatización de este teatro auditorio. Han pasado varios años, pero igual que ayer, hoy vuelvo a decirles, en nombre de la familia del Federador, mil gracias Roberto y mil gracias alcalde por su valiosa ayuda. Mi eterna gratitud para el ICRT, el Instituto Cubano de la Radio y la Televisión, y en especial para Luisa Costa de Chavarría por su gran apoyo en la construcción de esta obra, sin que para ello la institución haya tenido que hacer egreso alguno. Gracias Arturo González por tu trabajo técnico y por estar aquí presente. Fue el jefe técnico en la realización de esta obra y su honor para mí que en este momento poderle decir a Arturito muchas gracias por estar presente y muchas gracias a usted por la acción. Finalmente, agradezco a Dios por haberme dado la fortaleza para no desmayar en la realización de alguno de nuestros sueños hechos realidad. A mi familia por haberme dado el apoyo que necesitaba para salir adelante. A mis compañeros dirigentes, al equipo de trabajo por la confianza que siempre depositaron en mi persona. pero sobre todo quiero expresarles mi gratitud a los actuales dirigentes del federador con José Arevalo a la cabeza por este noble gesto que creanlo de verdad me llega cuando menos lo esperaba. Quien habla junto a toda mi familia y me atrevo a decir junto a entrañables amigos presentes y ausentes decimos gracias. Mil gracias por este homenaje y más que nada porque me impulsan a seguir con el ánimo en el camino de la vida. Como dice mi amigo hermano y compañero Roberto Gilbert todavía hay hilo en el carrete y no debemos parar y ser consecuentes con nuestro principio no me digas lo que has hecho dime lo que estás haciendo ahora. Me hace recordar aquello que siempre hemos comentado los dirigentes la muerte no existe cuando se cumple bien la obra de la vida. Muchas gracias y buenas noches.